Ahí va a haber una campaña a partir del miércoles de parte de la Secretaría. Vamos a estar en diferentes cruceros, las avenidas más importantes aquí en Nuevo Laredo. Con una campaña de concientización vamos a tener filtros donde va a ser, estos filtros van a ser en base a puro percibimiento de que las personas retiren el polarizado de sus vehículos. Asimismo vamos a hacer uso también de que retiren o que usen el cinturón de seguridad, placas sobrepuestas. Es una campaña fuerte que viene, la Secretaría de Seguridad Fública del Estado está pidiendo el apoyo al regimiento, está pidiendo el apoyo de la Fuerza Tamaulipas. Estamos viendo la posibilidad, estamos en prácticas con unas tiendas de autoservicio que se encuentran en López de Lara y Washington, en Progresión Tecnológica y Pedro Pérez Ibarra. Asimismo se instalarán también dos módulos para el retiro voluntario y gratuito para la sociedad. La intención es clara, inhibir el delito. Entonces, vamos a estar ahí a sus órdenes de Secretaría con dos módulos. Los invitamos, es ya retirarlo, si no van a ser remitidos, ya sea por el licenciado de regimiento, por Fuerza Tamaulipas o por los elementos de tránsito, entonces ya van a tener un costo adicional.